Gente, solo preguntaba por qué los brasileños llevan frutas en sus cabezas y de inmediato se pusieron a insultar a los argentinos. ¿Por qué, man? ¿Por qué cada vez que alguien habla de Brasil y a los brasileños no les gusta, de automático, por inercia, tienen que irse contra los argentinos, si no dijeron nada? Los brasileños están psicoseados con Argentina, lo ven en todos lados, es increíble. Por ejemplo, yo puedo decir no me gusta el funky, me parece un género musical desagradable y de inmediato voy a tener 200 comentarios tipo argentinos pasan fome, un real igual 1.200.000 pesos, yo compro a Argentina como un real, pero ¿por qué se la agarran así con ellos así de pronto? No puede ser. Pero bueno, vamos a hablar de qué selecciones de Sudamérica podrían clasificar al Mundial en este año 2024. Porque sí, señores, tener más cupos para la Copa del Mundo apresura también a los clasificados matemáticos y sin lugar a duda va a haber selecciones que van a meterse al Mundial a falta de dos años aún. Es la primera vez que va a pasar esto, porque usualmente los primeros clasificados se saben a falta de un año o unos meses. Claro, estoy hablando de las selecciones que ganan cupos de manera deportiva y no por ser anfitriones. ¿Y cómo vamos a saber esto? Primero de todo debemos establecer cuáles son los puntos mínimos para caer como máximo al lugar número 7 de la tabla, que es el puesto de la repesca. En la eliminatoria para Qatar 2022, el séptimo lugar fue Chile, que hizo 19 puntos. Sin embargo, dista mucho de la tabla para Rusia 2018, porque el séptimo lugar hizo 24 puntos. Pero a ver, ¿por qué sucede esto? Mientras una eliminatoria esté más apretada, existe mayor reparto de puntos, por lo cual el séptimo y el sexto van a sacar más. Por el contrario, cuando en una eliminatoria un grupo se dispara de otro grupo en la tabla, no existe el tal reparto de puntos como ocurrió en 2022, donde Argentina y Brasil arrasaron. Y lo que pronóstico para este 2026 es que dudo muchísimo que exista paridad como la hubo en Rusia 2018, donde casi todo se resolvió en la última fecha. Acá un grupo está por encima de otro grupo, por lo que me inclino más para el 2022. Y el séptimo lugar sacó 19 puntos, pero como margen de error nos vamos para 20 hasta 21 puntos mínimos para la repesca. Si llegas a esa cantidad de unidades, considérate que mínimo vas a jugar un repechaje. Y empezamos por Argentina, que goza de 15 unidades en 6 partidos jugados, por lo que quiere decir que haciendo 6 puntitos más, 6 puntitos más, ya estará en la próxima copa del mundo, es decir, ganando la próxima fecha doble. Y veamos qué le toca a Argentina, recibir a Chile de local y visitar a Colombia en Barranquilla. Si hacemos una predicción apresurada, creo que como mínimo hacen 3 puntos en esta fecha doble. Y para octubre visitan a Venezuela y después reciben a Bolivia, cerrando así la primera rueda de las eliminatorias. O bueno, la cierran con Venezuela. Sin lugar a dudas, Argentina en el peor de los casos se clasifica el mundial este mes de octubre 2024. Le puede ganar a Venezuela y Bolivia, empatar con Venezuela y ganarle a Bolivia, o simplemente ganarle a Bolivia. Esto no quiere decir que van a relajarse para la segunda rueda. Puede sí que hagan cambios y prueben jugadores, pero es importante seguir sumando puntos por los escaños del ranking FIFA, sobre todo que dirimen los bombos del próximo mundial. En el segundo lugar nos encontramos a Uruguay, que tiene 13 puntos de 6 partidos jugados, lo que quiere decir que la Celeste como mínimo precisa de 7 u 8 puntos, que también es muy poco. Y hay 18 puntos en juego para este 2024. Es decir, Uruguay necesita ser menos de la mitad de los puntos jugados para asegurar un escaño al próximo mundial. Y la próxima fecha doble es ligerita. Reciben a Paraguay en Montevideo y visitan a Venezuela. Y con la albirroja no pierden por lo menos desde el año 2007. Creo que Uruguay como mínimo saca 3 puntos de esa primera fecha doble, y como máximo sería 6, porque ganarle a Venezuela en su casa no es que sea una quimera. Podrían sacar incluso 4 puntos de la fecha doble de septiembre. Y en octubre les toca visitar Perú en Lima y recibir a Ecuador en Montevideo. Con Perú se puede venir otros 3 puntos al bolsillo, un punto de tener una noche desprolija, y después reciben a Ecuador y en esta fecha doble para mí Uruguay va a ganar mínimo un partido. Máximo pueden ser los 2, y la Celeste puede llegar a los 20 o 21 puntos para ese mes de octubre. De no lograrlo, seguramente ya será para noviembre. Seguimos con la selección de Colombia, tercero en la tabla de las eliminatorias con 12 puntos de 18 jugados. Lo que quiere decir que necesita aproximadamente 8 o 9 puntos, 9 puntos, para asegurar una clasificación. Lo que comprende a la mitad de los puntos en juego para este año 2024. Y si Colombia sigue con esta misma sintonía con la que empezó las eliminatorias, muy probablemente también clasifique este año 2024. La primera fecha doble comprende visitar Lima para jugar contra Perú y después recibir a Argentina en Barranquilla. Por alguna razón Colombia no pierde en Lima hace más de 40 años. Prácticamente Lima es su segunda casa. Yo siento que Colombia es la selección que más le ha tomado la medida a Perú que cualquier otra selección. Después viene el mes de octubre donde Colombia visita la ciudad de La Paz para enfrentar a Bolivia y después recibe a Chile en Barranquilla. Cierre el año visitando Montevideo para enfrentar a Uruguay y por último recibe a Ecuador en Barranquilla. Y a ver, dijimos que Colombia necesitaba hacer la mitad de puntos en juego. O sea, 3 partidos ganados o como mínimo 2 y sacar empates de otras canchas. Y acá hay 3 pescaditos que le podrían dar la clasificación a la selección colombiana este 2024. Perú en Lima, Bolivia en La Paz y Chile en Barranquilla. Ahí tienes 9 puntos y la realidad de Colombia no dista de sacar esos 9 para ser claros. Así que Colombia probablemente pueda ser la otra selección clasificada este 2024. Vamos al cuarto escaño donde encontramos a la selección de Venezuela. El equipo vinotinto ahora mismo tiene 9 puntos de 18 posibles. Es decir, ha hecho la mitad de los puntos jugados alcanzándole para ubicarse en el cuarto lugar. Lo que quiere decir que precisa de 11 o 12.12 para asegurar una clasificación al próximo mundial. Y hay 18 puntos en juego para el 2024. Lo que en consecuencia nos dice que Venezuela debería ser más de la mitad de los puntos este año. Es decir, nuevamente, deberían incluso jugar mejor que estos primeros 6 partidos. Deberíamos ver un vinotinto amasador entre septiembre y noviembre. Cosa que les digo y lo dudo muchísimo. Porque Venezuela si clasificaría el mundial todavía sería para el año 2025. Y veamos su calendario. Visitan a Bolivia en la ciudad de La Paz y reciben a Uruguay. Supongo en la ciudad de Maturín. Una fecha doble durísima y al equipo que más le afecta a la altura en Sudamérica es Venezuela. Ya que ellos son llaneros, son caribeños, conviven con el calor, con la selva, con las playas. Eso es su hábitat natural. Son monitos. Y que los mandes a las alturas y encima que allá hace un frío del carajo, terminas lastimando a los mamahuevos. Después para octubre reciben a Argentina y visitan Paraguay en Asunción. Cierran el año recibiendo a Brasil y visitan a Chile en Santiago. En Macul, Monumental, Colo Colo, el Nacional quizás. Y a ver, son 12 puntos los que necesita Venezuela. Es decir, necesitan ganar 4 partidos o 3 partidos y empatar otros 3. Lo cual para este 2024 aún es muy lejano. Pero si entendemos que la eliminatoria aún está en su tercio del proceso, 4 partidos no es nada lejano. En 2025 se vienen otros 6 partidos y yo les soy sincero y con la mano en el pecho solo vería victorias contra Perú y Bolivia de local. Si quieres Paraguay en Asunción, si buscamos ser más optimistas. Después son todos partidos complicados. Por ahí un chamo diría súmale a Chile en Santiago. Mira, Venezuela solo le ha ganado una vez a Chile y fue, me parece, para Corea-Japón 2002. Y eso que es a Chile, acabó última de las eliminatorias. Después siempre se han comido pijas de Santiago. Entonces el panorama con Venezuela es incierto, pese a este buen arranque. Importante será seguir sacando empates como lo vienen haciendo hasta ahora en estos primeros 6 partidos. Seguimos con el quinto lugar, que es la selección de Ecuador, Latri, que ahora mismo tiene 8 puntos. Tendría 11. De no ser por la quita de unidades que le dejó el caso de Bayron Castillo. Pero con 8 puntos, Ecuador precisa de 13 unidades como mínimo para asegurar al menos un repechaje. Es aquí cuando uno cranea y dice que esos 3 puntos restantes fueron sugestivos, definitivamente. Y a ver, Ecuador este año va a visitar a Brasil en Porto Alegre y recibe a Perú en Quito. Recibe a Paraguay en Quito, visita Uruguay en Montevideo, recibe a Bolivia en Quito y visita Colombia cerrando así este año 2024. Y el calendario de este 2024 está bastante lindo, les diría. De local, Perú, Paraguay y Bolivia. Que en un momento normal, como se piensa, debería sacar 9 puntos de ahí, quedándole solo 4 para llegar a 13. Después puede que se coma garrotazos con Brasil, con Uruguay y veremos qué pasa con Colombia. Y los 4 puntos, Ecuador debería buscarlos en 2025. Ahí tienes Venezuela de local, Chile de visitante, Brasil de local, Perú en Lima, Paraguay en Asunción y Argentina de local. Acá no me desfiaría, pero en momentos normales, Venezuela debería significar 3 puntos al bolsillo de Ecuador, por lo que quedaría un puntito. Y de no suceder una tragedia, podría clasificar contra Chile en Santiago, sacando un empate. Y si no es ahí, entonces con Brasil de local. Y si no es ahí tampoco, entonces con Perú en Lima. Pero Ecuador clasifica al Mundial a falta de 3 fechas, o a falta de 4 fechas. Vamos con el sexto lugar y nos encontramos con Brasil. Mi país luso parlante favorito. Creo que es el país al que más le dedico shorts y publicaciones en pestaña comunidad. Y actualmente la verde amarela tiene 7 puntos, por lo que necesita 14 unidades como mínimo para ver un repechaje. Es decir, hacer dos veces lo que viene haciendo hasta ahora, que ya de por sí es rematadamente mal para hacer Brasil. Pero aún jugando mal, tiene chances palpables de ir al Mundial. Como digo, las eliminatorias más fáciles de la historia. Y este 2024, Brasil empieza las eliminatorias recibiendo a Ecuador en la ciudad de Porto Alegre. Después visita Paraguay en Asunción, a Chile en Santiago, recibe a Perú en Brasil, visita Venezuela y culmina el año recibiendo a Uruguay. Respecto al calendario que le toca a Brasil, son 3 selecciones camotitas de golpe, Paraguay, Chile y Perú. En tiempos normales esos partidos son 9 puntos, al bolsillo, de no trastabillar como lo hizo de arranque en las eliminatorias. Además inicia recibiendo a Ecuador, que debería ganarle también. El tema pasa es que no sabemos cómo va a reaccionar Brasil, pero sí que la mayoría de los puntos lo va a hacer este 2024. El 2025 empieza con Colombia de local, con Argentina de visitante, con Ecuador de visitante, Paraguay y Chile de local y Bolivia de visitante. Acá hay dos seguras que son Paraguay y Chile. Entonces, a Brasil alcanza con ganarle en la ida y vuelta a estas dos selecciones, además de apalear a Perú de local. Ya está, Brasil va a clasificar el 2025. El séptimo y puesto de repechaje ahora mismo es Paraguay con 5 unidades. Y a partir de aquí ya se está tornando complicado sostener un escaño entre los que irán al Mundial. La albirroja precisa de 16 puntos como mínimo para agarrar una clasificación mínima repesca. Es decir, tiene que ganar 5 partidos y empatar 1. O ganar 4 y empatar 4. O sea, 8 partidos invictos de 12. Eso para mí es complicadísimo, pero veamos el calendario. Les toca visitar Uruguay en Montevideo, recibir a Brasil, visitar Ecuador, recibir a Venezuela, recibir a Argentina y finalice el 2024 con su visita a Bolivia. Siéndole sincero, solo con Venezuela los vería sacando 3 puntos. Vamos al 2025, donde tenemos a Chile de local, Colombia de visita, Uruguay de local, Brasil de visita, Ecuador de local y Perú de visitante. Y el calendario para el 2025 está un poquito más lindo que el 2024. Un poquito. Acá hay hasta 3 partidos donde es menester pelear una victoria. Contra Chile en Asunción, contra Ecuador en Asunción donde la tri nunca ha ganado y Perú en Lima, que en teoría es una de las plazas más fáciles de Sudamérica, pero Paraguay jamás ha ganado en Lima. Aunque las esperanzas de ganar en Lima siempre están. Como cuando Perú visita Bolivia, siempre hay esperanzas de ganarle a Bolivia en su cancha, porque es Bolivia, aunque nunca haya ocurrido en eliminatorias, ¿entienden? Pero siendo optimistas, Paraguay máximo 4 partidos ganados. El quinto no sé cuál es y el empate que también precisan tampoco lo sé. De lo que sí estoy seguro es que Paraguay va a llegar sí o sí necesitado de puntos a la última fecha si es que los resultados se dan. Paraguay no clasifica una fecha antes ni mucho menos. Es decir, nuevamente, Paraguay tiene que hacerla heroica en Lima. Vamos con el octavo lugar y es Chile también con 5 puntos y 16 los necesarios para mínimo meterse al repechaje. Lo mismo que Paraguay, 5 victorias y un empate o 4 victorias y 4 empates. 8 invictos de 12 jugados. Difícil panorama para La Roja y veamos su calendario. En 2024 visitan Argentina, reciben a Bolivia, reciben a Brasil, visitan a Colombia, visitan Lima para enfrentar a Perú y reciben a Venezuela. Y en este 2024 para mí son tres partidos imposibles y tres partidos que se pueden pelear. Imposible Argentina en Buenos Aires, con Brasil lo mismo, pese a que sea de local, algo pasa con Chile, que cada vez que lo agarra Brasil le hace tres goles para arriba, están psicoseados con los brasileros y Colombia en Barranquilla jodido. Después Bolivia en Santiago tiene que ser o por razón o por la fuerza. Pero en Lima también, pese a que cayeron la última vez, es una plaza que históricamente Chile ha sabido pelear. Los tres puntos están puestos en Lima y por último Venezuela en Santiago, donde Chile buscará hacerse fuerte. Y así, siendo muy optimistas, La Roja sacaría nueve puntos en este 2024. Vamos al 2025, donde empezamos con Paraguay en Asunción, Ecuador de local, Argentina de local, Bolivia en La Paz, Brasil de visitante y Uruguay de local. Y a ver, en la eliminatoria anterior a Paraguay y a Bolivia le han ganado de visita, por lo que creo que no son plazas imposibles. De resto, faltaría un empate. No estoy dando por sentado que Chile va a clasificar, pero me parece que tiene un calendario un poco más ameno que el paraguayo estando con la misma cantidad de puntos. Vamos al noveno lugar, donde encontramos a Bolivia con tres puntitos y aquí la situación se está poniendo complicada. Obvio, Bolivia precisa mínimo de 18 puntos para ver un repechaje. 18 puntos. Es decir, seis victorias o cinco victorias con tres empates. En otras palabras, necesita sumar al menos la mitad de los puntos en juego. La mitad. Y estadísticamente, solo del cuarto lugar para arriba en las tablas de eliminatorias han podido sumar igual o más puntos de la mitad en juego. Es decir, nuevamente, Bolivia tendría que hacer un campañón a partir de ahora para agarrar una repesca. Una gesta en la historia reciente de la verde, más si desde ahora no vemos nada, posiblemente el desenlace no mude mucho. Vamos con el décimo lugar y con dos unidades encima la humilde selección peruana. Siempre humilde Perusito que precisa de 19 puntos para al menos buscar una repesca. 19, o sea, seis victorias y un empate. O sea, nuevamente, siete invictos de 12 partidos jugados. Más de la mitad de partidos sin perder. Cosa que también habla de que Perú debería mandarse el campañón de su vida y solo así encontraría un repechaje en el séptimo lugar. ¿Qué nos llevó a esto? El peor arranque de las eliminatorias en la historia de la selección peruana porque ni con Chemo se empezó tan mal. Aunque hay que aclarar que las cuatro primeras fechas en el papel no eran necesariamente ganables, así que el calendario para el 2025 debería ser más ameno. Y estos son los partidos de Perú. En el papel debería ganar la Chile en Lima, a Bolivia en Lima, a Paraguay en Lima. Faltan otros tres partidos que la bicolor podría rascar victorias o empates y no aseguro nada, como por ejemplo Venezuela de visita, Colombia de Lima, Ecuador de local y para de contar. Uruguay podría ser también más por el historial ya que no ganan desde el 2013. Nada gente, que Dios ayude a Perú. Betano es una de las casas de apuesta más grandes del mundo y con uno de los mejores bonos de bienvenida del mercado. Una excelente oportunidad para apostar y te ofrece un bono de hasta 50% en deportes con apuestas de 500 soles y en casinos de 100% con apuestas de mil soles. Con mi código BISHYO puedes empezar a jugar y divertirte en las apuestas en vivo que Betano trae para ti. El link te lo dejo en la descripción. La madurez cívica y sentido de responsabilidad patriótica al ejercer uno de los derechos ciudadanos de máxima trascendencia en el acontecer de una democracia, como es el expresarse a través del sufragio libre.